Durante los días 28 y 29 de octubre se celebrará en Asunción la XXI Cumbre Iberoamericana, la plataforma creada por los jefes de Estado de los países latinoamericanos y de España para debatir temas de interés común para la región. En la antesala del encuentro, el presidente del Paraguay, Fernando Lugo, abrió la reunión de los coordinadores nacionales y los responsables de cooperación de los 22 países iberoamericanos para ultimar los preparativos de la cumbre. Entre los presidentes y jefes de Estado que han confirmado su presencia están los reyes de España, el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, los presidentes de Ecuador, Rafael Correa, de Perú, Ollanta o Malatazo, de Bolivia, Emo Morales, así como el vicepresidente de Uruguay, Danilo Astori, y de Brasil, Michel Temer, en representación de José Mujica y Dilma Rousseff, respectivamente. El canciller Héctor Timerman será quien represente a la presidenta Cristina Fernández en la cumbre. El lema para la presente edición es la transformación del Estado y desarrollo, elección que responde a la fuerte necesidad de avanzar en la construcción de estados capaces de dar lugar a un desarrollo que englobe el crecimiento económico y el bienestar de la población.